Buenos días, Miss Fanny. Hoy voy a exponerles sobre el sistema Braille. ¿Cuál es el origen del sistema Braille? Pues, en 1824, cuando Luis Braille era niño, tuvo un accidente en el taller de su padre, y debido a eso se quedó ciego. Después de varios años, él trabajó para un sistema para que los ciegos puedan leer y escribir. Y después de eso, le pusieron el nombre Sistema Braille. ¿Quiénes pueden utilizarlo? Las personas ciegas lo utilizan para leer textos o libros y también para escribir. Y también existe el sistema Braille para denotas musicales. ¿De qué manera? Ellos simplemente pasan su dedo sobre una hoja con puntitos sobresalientes para poder saber lo que dice. ¿Cuántos caracteres tiene el alfabeto Braille? En total tiene 256 caracteres en Braille, que cada uno de ellos tiene diferentes significados. ¿Cómo crees que sueñan las personas ciegas? Los científicos creen que los ciegos de nacimiento no ven imágenes en sus sueños. Pero los ciegos que pierden la vista durante su vida, sí pueden soñar visualmente. Gracias. Gracias.